¿Qué es la solidaridad de la Pemex? Miguel Ángel Mancera al decretar tres días de duelo en la Ciudad de México. Es absolutamente necesario que el gobierno se comprometa a decirle, decirnos a todas y todos los mexicanos la verdad de lo que pasó en la torre de Pemex esta semana pasada. No hay que darle pie a la especulación, pero sí hay que transparentar y decirle toda la verdad a la sociedad mexicana y al mundo entero. Porque hoy hasta están queriendo aprovechar esta lamentable tragedia para empezar a hablar de que entonces ya se requiere la privatización de Pemex. Nada más eso nos faltaba. No a la especulación, sí a la transparencia, sí a la verdad.